Eso por un lado. Bueno, lo que vamos a hacer en un ratito es entrevistar a un ingeniero, es el ingeniero Sirvente, que es un docente de la Universidad Nacional de San Juan. Él se dedica a la formación docente en tecnología, es director del Centro Tecnológico Educativo y profesor titular de la Universidad de San Juan y actualmente, tiene un currículo mucho más extenso, lo estoy tratando de resumir, actualmente está dictando una diplomatura internacional en competencias digitales, precisamente por esto de la pandemia, que está dirigida a docentes. Es conferencista internacional y creador de algo que se llama Medine, que después él seguramente me va a explicar. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, un gusto. Qué bueno que nos convoquen a los que estamos en el llano a contar de lo que estamos haciendo, sobre todo en esta época de pandemia y en tecnología, ¿no? Y aparte está bueno aprender, porque uno aprende de todos, ¿no? Y en este momento, digamos, más allá de lo que yo contaba recién, ¿no? Que a veces en el llano, como vos decís, en las casas de repente mamá y papá tuvieron que ser directores tecnológicos de sus hijos sin saber nada, ¿no? Y eso nos pasó, eso pasó en todos los ámbitos, ¿no es cierto, Américo? Sí, eso ha pasado, ha pasado con el teletrabajo, ha pasado con un montón de cosas. Que, bueno, te hago un breve resumen. Nosotros, desde el año 1998, que veníamos trabajando en que en algún momento la computadora iba a invadir el aula y había que formar a los docentes en esa tarea. Bueno, ya escribí cuatro libros sobre ese tema, hemos estado trabajando bastante en ese tema, pero pareciera que las autoridades, como no tenían la necesidad, porque mientras las aulas estaban abiertas, no estaba la necesidad de formar al docente, porque los docentes que están dando clases ahora son, si bien algunos son activos digitales, no aprendieron con tecnología, entonces tampoco saben impartir con tecnología. Lo que había que hacer era justamente empezar a trabajar con esta gente para formarla, para que empezaran a utilizar la tecnología, que tiene un sinnúmero de ventajas. Tiene algunas otras desventajas que, generalmente, los que no son tecnólogos, las magnifican. Pero yo que soy un tecnólogo, en realidad las minimizo. La educación tiene que ver con que el docente esté formado para usar la tecnología. Y desgraciadamente el docente está poco formado para el uso de la tecnología, y además hay una cuestión que se llama resistencia al cambio. Si supieran todas las ventajas que tiene el trabajar con tecnología, porque uno desde la casa, sin tener que desplazarse, se ahorra un montón de tiempo, y se hace materiales y uno los hace bien a estos materiales, le pueden servir para más de una temporada, indudablemente los docentes van a empezar a pensar en serio. Y por supuesto, tiene que haber un apoyo muy grande de las autoridades. El tema está en que cuando a nosotros nos comparan con Finlandia, la mayoría de las veces nadie dice lo que gana un docente en Finlandia. Entonces cuando alguien gana bien, yo te aseguro que tiene muchísimas ganas de estar formado. Es una gran motivación también, digamos. La vocación ya es una automotivación interna, pero que te paguen lo correcto también es una motivación. Y es muy simple. Lo que habría que hacer ahora con el docente que está en pandemia es tener un adicional en función de alguna forma de medir la calidad de lo que está haciendo. Hoy en día han tenido que aprender los papás, es cierto, han tenido que trabajar de otra manera, pero en realidad sí se ha estado educando. Y hay docentes que se han vuelto locos, hay docentes que están usando herramientas bien primitivas de la tecnología, pero así todo lo están intentando hacer. Y eso es lo que hay que aplaudir y hay que, digamos, potenciar. El tema de la virtualidad ha llegado y seguro que ha llegado para quedarse. Vamos a tener mucho tiempo de virtualidad. Y el docente que empiece a utilizar así es muy posible que más adelante empiece a trabajar una parte virtual y otra parte presencial cuando volvamos a la presencialidad. Pero pensar que únicamente se aprende estando presentes no es cierto. Porque si no, desde hace muchísimo tiempo había educación a distancia con títulos que se entregaban a distancia. Y se hacía con libros. O sea que la presencialidad es una cuestión que apareció recién en 1800 y pico cuando obligaban a ir a la... y cuando la Argentina obligó a que todos fueran a aprender. ¿Tiene que ver todo esto con la revolución industrial? Bueno, es largo para contarlo, pero si alguna otra vez me llamas podemos seguir hablando de este tema. Perfecto. Habrá otra oportunidad para tratar ese tema. Cuando quieras. Cuando quieras. No, digo yo que te estoy escuchando atentamente que también hubo un shock. Es decir, todo lo que se hace de un día para el otro produce como un shock. Y en los docentes, y no solamente en los padres y en los alumnos, también ha sido un golpe. Es como que de repente vas caminando y te tragas algo. Entonces quizás no fue el cambio, no fue un proceso. Ya el cambio venía resistiéndose como ya sabemos, ¿no? La resistencia es típica en los seres humanos. ¿Por qué la resistencia al cambio es al miedo, en realidad, a lo desconocido? Así es. Así es. La resistencia al cambio es una manifestación justamente del temor a lo desconocido, a estas cosas nuevas. Además, yo no sé si vos... Yo me digo nativo digital, porque yo trabajé con las computadoras desde que las computadoras en las universidades trabajaban con tarjeta perforada. Por eso yo digo que soy nativo digital. Pero en realidad, la mayoría de la gente... La famosa Comodore, ¿o era otra? No, las IBM 1130, unas máquinas impresionantes, grandes, que perforaban tarjetas y las tarjetas se le colocaban a la máquina para que leyera la información. No, es mucho más antes de las Comodores. ¿Sí? O sea, varios años antes. Por eso te decía que... Sos nativo digital. Sos nativo digital, entonces. Claro, claro. Esa es la cuestión. Entonces, de ahí viene este concepto. Y uno ha aprendido a adaptarse a todo lo que es transformación. Y esto es lo que hace que uno, o por lo menos yo, que soy tecnólogo, esté pensando en que hay que ir y hay que caminar hacia adelante en estos aspectos. Así que hay que incorporar, hay que convencer al docente de que tiene que trabajar. Las autoridades tienen que estar convencidas de que así tiene que ser el tema. Y bueno, y empezar a aplicarlas en cuanto lugar se pueda. Pregunta, preguntar cortita. Para darte un eje y después vos podés hablar lo que quieras, no hay ningún problema. Pero yo, para no perderme yo. Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo puede estar un estudiante, digamos de secundaria, con todo lo que implica la adolescencia, no? Siguiendo a sus profesores por Zoom. Uy, qué buena, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, mira, yo opino que nadie compara el tiempo que te está siguiendo un alumno si el docente no está permanentemente llamándole la atención para que atienda. O sea, en presencial tampoco los chicos atienden mucho tiempo. Entonces, si comparamos con eso, porque nadie tiene en cuenta que en la presencialidad también el chico se distrae rápidamente. Bueno, hay técnicas para poder mantenerlo atrapado. Pero, Américo, yo le digo contentitud, sí. Sí, hay una realidad. Sí, adelante. Que en la presencialidad vos... Hay alguien que controla. Claro, vos lo tenés ahí y el chico no puede decir, se me apagó la cámara, me quedé sin luz, no tengo internet, no tengo wifi, no tengo cámara, no tengo audio. Bueno, los estudios indican que entre 3 y 5 minutos te pueden estar prestando atención. Ahora, ¿cómo hago para que sigan más tiempo? Primero, alguien comentó por ahí que era mejor hacer 10 clases de 5 minutos y no una clase de 50. Indudablemente, si uno hace... Esa es una de las características de la diplomatura que yo estoy dando. Muchos de los contenidos que doy, los doy en píldora de conocimiento científico, de conocimiento tecnológico de 3 minutos, en donde doy un concepto y después doy otro concepto y lo voy dando y lo voy mechando con materiales que hay que leer y lo demás. Pero cuando lo hago presencial, para hacer que estén atentos a lo que yo estoy dando de clase, lo que hago es aplicar un concepto, que lo he acuñado yo, pero se llama contentitud, que es el humor para aprender y para enseñar mejor. A ver, ¿cómo se llama? Decime cómo se llama de vuelta. Contentitud. Si lo buscas en internet vas a ver muy pocos materiales. Hay algunos videos que yo he hecho. Lamentablemente mi canal tiene un... Tengo un problema con mi canal de YouTube porque hay videos en donde yo he dado conferencias internacionales sobre este tema que tienen que ver con cómo usar el humor en el aula para poder enseñar y aprender mejor. Porque uno, cuando está contento en el aula, enseña mejor. Y el chico, cuando está contento en el aula, aprende mejor. Inclusive cuando está contento en una videoconferencia. Entonces uno tiene que mechar con gamificación, con bromas, con chistes. O sea, uno tiene que... En realidad nos tenemos que tratar en un stand-up, hacer una especie de actuación para poder hacer que en la videoconferencia los chicos estén atentos. Lo que pasa es que a mí me encanta la propuesta esa porque de hecho, gracias a Dios, es mi forma de ser. Pero yo soy docente también. Pero a ver, hay profesores que no tienen esa onda ni la van a tener. Bueno, es una de las soluciones. La otra solución es que pongan juegos, que no los hagan ellos, pero que pongan juegos. Poner vez en cuando música. O sea, hay muchísimas soluciones. Si uno escarba un poco en la bibliografía, va a encontrar que hay mucha gente que propone distintas soluciones para mantener activo la audiencia. Porque aquí lo que tenés que ver es cuál es tu capacidad de orador. Y esa capacidad de orador la tienes que despegar lo mejor posible. Y en la medida en que el otro responda, vos te sientes entusiasmado con eso. Porque uno ve... A mí me ha costado mucho dar este tema de la contentitud porque te cuento que cuando... Esto es una cuestión anexa. Pero cuando yo doy mis conferencias presenciales, pongo un tema musical que se llama Despacito, que tiene la virtud de que en unos primeros... En el primer minuto, logra que tu corazón se acelere hasta que coincide con el ritmo de la música. Los hago parar, los hago moverse, desperezarse y qué sé yo, porque empieza muy lento, pero cuando llega el minuto, el minuto veinte, ya todo el mundo se está moviendo y está con un estado de ánimo distinto. Y ahí es donde lo corto. Entonces, no solamente genero un estado de bienestar inicial, que es el que sirve para empezar a recepcionar, sino que después le genero la angustia de que no lo pudieron seguir bailando y que después de que yo lo converse, después de que yo les dé la charla, lo vamos a bailar si quieren. Entonces, desde ahí en adelante, y por supuesto, cada siete, diez minutos, hay alguna broma dentro de mis diapositivas, alguna cuestión que tiene que ver con este concepto. Y bueno, como yo daba clases así, alguien me pidió que contara cómo lo hacía, empecé a investigar qué sucedía en el cerebro con el humor, hice la investigación y eso es lo que muestro en mi conferencia. Y bueno, cae muy bien porque tiene fundamentos científicos. Lo que sucede es que nosotros nos educaron de que había que estar callado en el aula y no que había que reírse, porque reírse no era para aprender. Y aparte otra cosa, si a vos como docente pasaba a la directora y te veía en el aula haciendo este tipo de cuestiones, seguramente te iba a llamar y te iban a levantar en peso. Sí, sí, me ha pasado. Sí, a mí no me levantaron en peso, pero me miraron raro. No, no, seguro, seguro. A mí me ha pasado a veces que yo llevo un equipo de audio, yo pongo, por ejemplo, un video cortito de los Luthier, que es muy bueno para introducir y para arrancar una clase. Quedan todos contentos, se ríen un montón. Y a veces pongo, en un intermedio pongo música, la pongo un poco fuerte y bueno, se me quejan de las otras aulas que tengo que hojar. Yo llevo mi propio equipo de audio para poder trabajar, llevo mi cañón de proyecciones. Hoy en día tenemos en mi centro tecnológico tenemos un televisor gigante. En fin, hacemos cosas. Además hay que meter la gamificación. Hay muchísimas herramientas tecnológicas que permiten que los chicos hagan prácticas un poco más divertidas, como sopa de letras, como crucigramas, como ordenar cosas en forma manual, pero en la pantalla. En fin, hay cosas que lo hacen a uno poder encarar y poder mantener permanentemente a la gente atenta a lo que uno está hablando. Claro, claro. Bueno, nos falta mucho camino por recorrer y parece que vamos a seguir aprendiendo porque todavía estamos, no sé allá en San Juan, cómo está la mano con el tema de la restricción. ¿Están sin clases presenciales ustedes también? No, tenemos las restricciones naturales, o sea, tenemos las mismas restricciones que tiene todo el país. En estos momentos estamos restringidos, pero hemos tenido bastante libertad porque tuvimos mucho tiempo en donde casi no había restricciones, pero sí había restricción de ingreso de gente de afuera. Bueno, desgraciadamente y lamentablemente organizaron una fiesta clandestina que fue un casamiento, a ese casamiento llegó gente de Mendoza por unas huellas, o sea, no pasó por los sistemas de control, venía contagiada, contagió y desde ahí se disparó el tema en San Juan. Pero en San Juan estuvimos mucho tiempo casi sin contagiados, o sea, los pocos que hubieron estaban controlados, totalmente ubicados, protegidos, en fin, de forma tal que no contagiaron eso, pero cuando llegaron clandestinamente y bueno, se disparó y ahí estamos ahora en las generales del país, con un crecimiento, pero hemos tenido muchísimas libertades aquí, aquí casi todo el mundo trabajaba y bueno, ahora con esto que empezaron a aumentar los casos, sí hubo que hacer un parate, porque indudablemente es la forma científica que se ha demostrado de que lo podés parar, o lo parás con vacunas, o lo parás con un extremo de seguridad, y ese extremo de seguridad es barbijo, lavarse bien todo, cuidarse de las aglomeraciones, y la escuela es una aglomeración, no tanto porque adentro vos podés manejar la burbuja, pero el chico cuando sale, va en un medio público, o en un transporte, el papá lo va a buscar, se junta afuera con los demás, o sea, hay una cuestión que está asociada, a lo mejor en el aula no se contamina, pero sí se va a contaminar en el camino, y ese es el peligro, o sea, la circulación es la que produce el peligro, y la aglomeración, cuando la gente se aglomera. Esto que han hecho estos médicos, que se llaman médicos por la verdad, que de verdad no tiene nada lo que están diciendo, porque se escapan de cualquier razonamiento científico, que están diciendo que esto no es cierto, o sea, los que se mueren no se mueren entonces, o sea, hay una cuestión que tiene que ver con alguna gente, y con los anticuarentenas, y toda esta gente que detesta, o que detesta a los científicos. Pero a su vez, Américo, hay que tener apertura mental para escuchar a todos, que es lo que yo hago acá prácticamente, porque de todos siempre algo se aprende, más allá de nuestra estructura mental, que puede no permitirnos escuchar al otro, pero entonces, más allá de que uno tiene libertad para decidir, escuchar al otro también es importante, sea lo que diga, ¿no es cierto? Yo tengo esa... Tiene razón, hay que ser abierto cuando lo que están comentando tiene algún piso de duda científica, pero está demostrado científicamente esto que es así. Una cosa es que alguien te diga que hay que creer, porque hay que creer, y es un dogma, y esto lo plantea la iglesia, y otra cosa es cuando, desde el punto de vista científico, con análisis, con gente que lo ha estudiado, con muchísima gente que ha publicado sobre este tema, que aparezcan dos o tres desvariados por ahí, y son noticias porque dicen la pavada. Entonces, también tiene que ver mucho la prensa en que no frena este tipo de manifestaciones. No, pero no solamente lo frena. Cuando alguien te dice que la Tierra no es redonda. Claro, pero no solamente lo frena, sino que lo censuran. Sí, lo potencian. No, lo censuran. No, no, a este señor de Rosario le han hecho notas, le han hecho entrevistas, y después vienen y lo repiten para que vean lo equivocado que está, y en realidad lo siguen potenciando. Cuando alguien te dice que la Tierra no es redonda, vos tendrías que parar la conversación. ¿Cómo no va a ser redonda? Por lo que piensen de otra manera. Está científicamente mostrado que es redonda. Te entiendo. Antes decía, pero era la Iglesia la que decía que nosotros éramos el centro del universo. Y bueno, y alguien tuvo que decir, bueno, está bien, si la Iglesia lo dice, seremos el centro. Pero no lo somos. Y bueno, y esta cuestión es, cuando tienen un fundamento, de mucha gente que lo investigó y que lo estudió, y aparece un descolocado por ahí, que encima es médico, y dice esto, yo creo que la misma prensa debería cortarlo, no darle prensa, y no darle cámara, porque si no, hay mucha gente que a lo mejor tiene la duda, y ya hay, pero hay otro que es igual que yo. Claro, yo te entiendo, Américo, pero en el tema periodismo, uno tiene que darle apertura a todas las verdades, porque nunca se sabe bien dónde está la verdad, y dónde también pueden estar los intereses económicos. Guarda, que hay muchas cosas. Puede ser. Eso lo podemos hablar si querés, si querés lo podemos hablar. Hay muchos intereses de laboratorio. Puede ser, puede ser, pero vos decime qué país se ha beneficiado con esta pandemia. A todos nos ha ido para el carajo, o sea, no hay país que se haya beneficiado con la pandemia. En fin, qué sé yo, uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Pero de ahí en adelante, a creer que no hay pandemia, es una barbaridad. O sea, eso ya es una barbaridad. Ahora, ahora alguien me va a decir, bueno, pero científicamente se ha demostrado, científicamente se ha demostrado, que las juntadas son las que contaminan. Cuando uno está aquí, en un lugar y demás, no se contagia. ¿Está bien? Ese es el tema. Y eso está demostrado, ¿no? El bichito viaja a dos metros, un metro y medio, punto. Ahora, si yo estoy en un lugar en donde todos estamos a menos de un metro, y hay contagios. Y eso está demostrado. Entonces, alguien que diga que no, que la libertad y lo que está bien. Tener libertad, pero no tener la libertad de contaminarme, no tener la libertad de contagiarme. ¿Está bien? Entonces, si uno sale, y tiene todas sus libertades, se contagia en la calle, y viene a mi casa, y me contagia a mí, bueno, yo creo también que... Ha abusado de su libertad, y me ha perjudicado en la libertad mía. No, 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 pero ahí es un tema debatible, Américo, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Bueno, cuando quieras. Digamos, hay muchas variables en el medio, no es tan 100% tampoco así, sino que hay muchas variables. No, seguro, seguro que la gente quiere, que tiene que comer, que tiene que trabajar, todo lo que quiera, pero en la Argentina, en la Argentina no se ha muerto, Américo, perdón, estamos promocionando, si no, que la gente vaya a pelear con el otro, porque por ahí está caminando sin barbijo, se lo olvidó en el bolsillo, el otro va y lo encara. Entonces, ni promocionar una cosa, ni la otra tampoco, no irnos a ninguno de los dos extremos, ¿no? Porque la ciencia también es falible, porque son seres humanos los que están... Seguro. Son seres humanos los que están atropecados. Seguro. Y la historia, y la historia nos ha demostrado eso también. Entonces, por eso, lo vamos a dejar, esta charla, nos vamos a deber esta charla exclusivamente de esto, para otra oportunidad, ¿te parece, Américo? Bueno, cuando quieras, por lo menos, desde el interior, alguien te va a hablar del interior, porque siempre hacen entrevistas con los de Buenos Aires. No, por eso yo, esto te va a dar una vista de alguno que piensa... claro, me pongo contenta. Desde el lado científico. Yo soy investigador, soy un tecnólogo, soy un investigador y soy un científico. Entonces, yo tengo una opinión bastante formada, y creo en lo que me dicen los científicos. Ese es el tema. Entonces, hay una cuestión también de fe. Yo creo en lo que me dicen los científicos. La Tierra es redonda, es redonda. ¿Está bien? Américo, te mando un abrazo, te mando un abrazo, y muchísimas gracias por la charla. Hasta la próxima, ¿eh? No, ha sido un gusto. Que andes bien, hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, hablamos con el ingeniero, que la charla se fue para otro lado, pero no importa, el ingeniero Francisco Américo Sirvente, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan.